¡Sí, sí, sí! Incentivan el desarrollo de la comunidad, defienden los derechos humanos, son el motor y guía de miles de personas y sin embargo, las lideresas sociales siguen siendo blanco de amenazas y asesinatos. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va corrido del año, se han registrado 95 amenazas y 6 homicidios a lideresas. Ante esta alarmante cifra, ya nace Pro Defensoras Colombia. Donde estamos llamando a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en su conjunto a apoyar, a respaldar, a dignificar, a reconocer la función que hacen las defensoras y las lideresas en Colombia. Necesitan nuestra acción colectiva y nuestra protección. Una iniciativa encabezada por ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría del Pueblo, con el fin de exaltar y preservar la vida y labor de las lideresas sociales en el país. Cuenten con un entorno seguro y protector para defender los derechos humanos y aportar al desarrollo y la paz sostenible en Colombia. Con un presupuesto de 5.5 millones de dólares, este trabajo articulado apoyará inicialmente a 10 organizaciones de Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia, favoreciendo a 69 municipios y fortaleciendo el trabajo de más de 3.000 lideresas y sus comunidades.